Llevo en el alma una margura Llevo en el alma una amargura Y en silencio lloró mi dolor Yo llevo en el alma una margura Todos los ojos ya me matan Es que tu partida me tocó la lagar Y en silencio lloró mi dolor Fuiste tu mi fe y mi esperanza En la de mis sueños fuiste mi vez Eres la ilusión que no se alcanza Eres una escuela de mi amor Quiero a Dios que vuelvas algún día Para poner fin a mi tormento Solo tu regreso calmaría Ya no se ansia ya me lamento Vuelve a volver pronto madamea Parece que al mar se sufrí ¡Aplausos! 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 Así es un placer para nosotros estar aquí esta tarde Pues compartir con ustedes estas canciones Y pues esperamos volver muy pronto En una próxima oportunidad Muchas gracias ¡Bravo!